Amigos, bien, nos encontramos aquí en la Parroquia de la Inmaculada, donde se está llevando a cabo una serie de trabajos que, bueno, aparte de darle más vista a nuestro templo, pues, veremos un muy buen resultado sobre lo que está haciendo, y además, un descubrimiento que se tenía la idea, pero de eso queremos platicarles, y acabo de bajar de allá donde andan haciendo una, le llaman una cala, pero primero vamos a hablar con Cristi, que ella nos dirá que está enterada de cómo se están llevando a cabo los trabajos de la remodelación del templo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Hola Cristi. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bien, Cristi, tú eres de las más enteradas de aquí, de la rehabilitación que se está dando a la Parroquia de la Inmaculada. Platícanos en qué consiste todo este trabajo, y además de que, bueno, se descubrieron unas pinturas formidables. Platícanos sobre esto. Bueno, antes, buenas tardes a todos por estar aquí escuchándonos, viéndonos, claro que sí, viéndonos, este, pues aquí no tanto soy la que estoy interesada, acuérdate. Enterada. Enterada, bueno, enterada, sí. Aquí todos estamos trabajando, está primeramente, es el señor cura, que gracias a él todo este trabajo se ha estado haciendo a través de los sacerdotes, y gracias a tener sacerdotes muy trabajadores, activos y acciones. Entonces, tenemos que trabajar en diferentes ramas, ¿verdad? Al señor cura Ascensión le toca trabajar tanto en la pastoral como en lo material, que él es el encargado de la parroquia, y junto con ellos, pues está un comité, que ya lo saben quién es el comité, y soy parte también de ese comité yo. En cuestión a que tengo más comunicación, porque desde que empezó este trabajo siempre nos hemos estado en comunicación con los de Zacatecas, que aquí o acá, que ve para allá, ve para acá, pero todos formamos un trabajo. Aquí, sobre las pinturas, pues mira, es algo que, pues se descubrió algo bello, ¿verdad? Algo que estaba tapado, algo interesante, que es lo que hace, a lo mejor que va a hacer relucir a nuestra parroquia, ¿verdad? Es unas pinturas que, si te fijas, está el Espíritu Santo, si ves la cara, acá está la cara del Padre, pero algunas personas que yo platicé en Estados Unidos, ahora que estuve, ellos dijeron que estaba formado del Espíritu Santo, como que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si te fijas, si lo van descubriendo allá, allá de aquel lado, donde está es esto. Y aquí, si se fijan, pues se ha descubrido cáliz, pero se han visto caras de los evangelistas, que es algo muy importante que nos hace a nosotros los católicos, a través de nuestra religión, que es lo que nos hace engrandecer. Como dice el Señor Cura, aquí hay que trabajar tanto en lo espiritual, en el campo de la espiritualidad, alimentarnos, pero también, pues se necesita la reconstrucción de la Iglesia, porque tenemos un templo muy bello. Y aquí, mira, ¿cómo se va a ir trabajando en estas pinturas? Es importante que hablemos de esto, de cómo se va a ir trabajando. Se va a ir trabajando, no se van a quitar las pinturas, las pinturas se van a quedar. Antes decíamos que el trabajo nos iba a salir por un millón quinientos, aún puede ser que nos salga más, porque resulta que estas pinturas que están, son pinturas antiguas, es pintura buena, porque si te fijas, tenía como dos o tres tapas de pintura tapado, y al estarlo sacando, ellos se fijaron que está idéntica a la pintura. Claro que se ha estado deteriorando por la humedad, por todo el salitre que ha habido, pero de todos modos tenemos algo y no se va a quitar, se van a trabajar sobre esas pinturas, se va a volver a recalcar, o no sé cómo se puede decir, se va a poder, pues sí, se va a hacer una reconstrucción en ellas, que se van a necesitar pinturas buenas, material bueno, porque no quieren que esas pinturas se borren. Aquí va a depender de lo que nos diga el arquitecto de INA, él va a decir qué material van a llevar esas pinturas, qué es lo que se le va a poner, porque si te fijas, en unas partes se ven hasta los ladrillos, todas esas cosas, va a ser un material muy especializado. Entonces, pues nosotros tenemos una iglesia muy bonita, ¿verdad?, que es lo que se debe de valorar, una iglesia grande, muy bonita, pero está deteriorada. Muy deteriorada. Cristi, para llevar a cabo esta rehabilitación, tú dices que cuentan con un millón, o costado con un, cuestamos con un millón y medio, ¿ese dinero ya se tiene? No, todavía no se tiene, tenemos una parte, pero todos aquí estamos trabajando el municipio, el Estado y el Comité, entonces, pero a través vamos a estar trabajando a través de la ayuda de las personas, de los que tengan buena voluntad, todo eso, y claro, estamos trabajando tanto con el gobierno, como con la gente, ¿verdad?, y que nosotros los invitamos a que trabajen. Y, perdón, y ya hace falta que todos nos metamos en esto, porque se planeaba en un tiempo que saliera en un millón y medio, pero con las pinturas que se descubrieron, eso implica más trabajo, ahora, se va a hacer calas, se va a hacer cala también en lo que es aquí, en la parte de lo alto del altar, entonces, aquí de seguro, tiene que haber pintura, y eso también se tiene que reparar. ¿Se cree que ahí donde quiera hay pintura, aquí todo lo que es de aquí del altar para atrás? ¿Dónde es el retablo? Del retablo, de todo para acá, porque no sé si sabes que aquí en esta parte va a llevar oro, lámina de oro, y que la lámina de oro es muy cara, es una laminita muy finita de oro, por ejemplo, aquí habían hecho una cala de oro, y pues no estaba muy bien, y ya la quitaron porque tienen que venir a hacerla otra vez, porque aquí, si sabemos que nosotros contamos, con persona de Ina, entonces, aquí Ina es la que dice, qué pintura se hace, qué es lo que se quita, qué es lo que no se quita, porque son monumentos históricos, que son grandes y son bonitos, aquí es la cantina, todo esto, y aquí es de aquí, de la mesa de consagrar, hasta el retablo donde está la Virgen, es una parte donde se va a llevar el millón y medio, pues más de millón y medio, junto con la cúpula y con las pichinas, entonces, es mucho trabajo el que se va a hacer, mucho dinero que se va a necesitar, pero si todos cooperamos, todos trabajamos, apoyando al señor cura, con todo el trabajo, todo se va a hacer muy fácil, y no va a ser pesado, ¿verdad? aquí es algo que los invito a que todos trabajemos, que cooperemos en los trabajos que haya, que hagamos oración para que todo nos salga bien, que va a haber el momento en que vamos a necesitar de ellos, para lo mejor para la comida, para tantas cosas que se hacen, pero aquí es que todos nos unamos, como un pueblo que somos, como unidos que somos, echándole todas las ganas del mundo. Bien, pues ahí están las palabras de Cristi, de que nos está invitando, y hay que sumarnos, hay que ser gente entregada a nuestro pueblo, y bueno, es una causa muy noble, es nuestra parroquia, es nuestro templo, y hay que tenerlo siempre bien presentado. Así es, porque es donde venimos a dar gracias a Dios, donde venimos a dar culto, donde tantas cosas que se hacen, como por ejemplo, ahorita que ya viene el Domingo de Ramos, la Semana Santa, que este templo se llena, que bonito sea que en unos dos o tres años, esperemos que sea hasta más pronto, esta iglesia esté bien bonita, reluciente, porque es como una catedral, está grande, tiene sus tres naves grandes, y está deteriorada, hay otros templos tan chiquitos, que están tan hermosos, que están llenos de oro, y el de nosotros está vacío. Pero también por lo mismo, por grande, porque es muy grande. Exacto. Sí, bien, bueno pues amigos, no sé si cerremos con algo especial, recalcar la invitación, Cristi, a la gente. Claro que sí, pues yo invito a cada uno, y a todas las personas, que vean este canal, de TRT, y que vean, y que se entusiasmen, a que tenemos unos padres muy trabajadores, luchadores por la fe, y por la reconstrucción de la iglesia, o es por la remodelación, porque se está remodelando, perdón. Entonces, que invitemos, y también tenemos gente muy trabajadora, en el comité, como también, hay personas muy trabajadoras, que de una manera u otra, nos ayudan, tanto en las carmeses, como en cualquier otra cosa, entonces se les agradece, y que Dios los siga bendiciendo, y los llene de bendiciones, y que el Espíritu Santo derrame sobre ellos, esa gracia, para seguir trabajando, en nuestro templo, que es muy necesario, está muy bonito, está muy hermoso, y a lo mejor dirán, está muy despacio el trabajo, pero son cosas que se tienen que hacer, no sé si sabes, que para estar descubriendo, todas esas pinturas, se usaron unas, como unos covistures, muy delgaditos, muy delgaditos, para no maltratar la pintura, que estaba, entonces, pues, yo a mí, cuando me llegaron las fotos, allá a Estados Unidos, yo dije, ay, qué hermosura de templo, teníamos, verdad, porque con las pinturas, quiere decir que se veía, muy hermoso, entonces, pues yo los invito, y pues muchas gracias, por, verme escuchado, y porque me ven, de vez en cuando, pero no rajemos, echémosle ganas, y apoyemos a nuestros sacerdotes, y apoyemos al comité, que Dios los bendiga. El ánimo que tiene Cristi, para hablar, ante ustedes, y bueno, invitarnos, para que todos nos subimos, les repito, a esta que es una causa muy noble, y que a todos nos compete, nos vamos a despedir, con unas imágenes, tomando unas imágenes, a lo que se ha descubierto, a lo que son unas preciosas pinturas, de que bueno, por muchos años, permanecieron ocultas, bajo la pintura, que pues muchos sacerdotes, que estuvieron aquí, pintaron sobre ellas, se despide usted, su amigo Juan Sandoval, en la cámara, su amigo Gerardo Camacho. También se le agradece, al TRT, que siempre, ha estado apoyando, con esto, para que la gente, conozca, el trabajo de la iglesia, verdad, tanto fuera, como aquí en México, como en Estados Unidos, porque yo ahí, de vez en cuando, veía cosas. Bien, bueno, pues, continuamos en esto, y,